Sorry, baby, hace rato que yo te vi por caer ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique más que tú Estás igualita que tú Pa' tipos como tú